Mi señor y rey lobo, hemos llegado. El punto geodésico, señores. Ahora os voy a mostrar un par de bunkers de la Guerra Civil. ¡Vamos allá! De unas vistas sin igual. ¡Vikingos! ¡Vikingos! ¡Oh, mi buen señor! ¡Vikingos en Asturias! Arribaron a las costas en el año 841. Año del señor de 841. Sí. Saquearon a placer las tierras cristianas. Y, posteriormente, bajaron por el Atlántico hasta el río Guadalquidil. Y este fue remontado por los nerviosos drácares de los hombres del norte. No obstante, los almorávides les dieron para el pelo, muchachos. Y los vikingos fueron crucificados en las palmeras de la ciudad. Cuidado con los moros. Tienen muy mala hostia. ¡Sobre! ¡We are very close to the ground! ¡My Lord Morin! ¡I know it! ¡I know it! ¡My son! Yes, now you can see All that land That surrounds me Yep Go to the bunks Yeah Woohoo Go to the bunks Yes Full of shit What? Get that Maldita sea Está enxercado Hola Hola Maldita sea There is nothing You can see What's there Holy crap Look at this I want some bullets You can shoot for me Coño, murciélago Que se acaba Pues vaya mierda Salgamos de aquí Está lleno de portería Y huele muy mal Ya está Ya está Ah T